SONIDOS EN MÉXICO 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 ¡Ah! ¡Asao para Altito! ¡Que más descanse para Peno, para Pocopelo! ¡Para Parra, Pelotio y el Patín! ¡Para Sergio Caletti, Enrique, Suárez! ¡Para Papa, Checo, Flaco, Ángelo! ¡Vada la banda del Arenal! ¡Sébele, pareja! ¡Sébele, pareja! ¡Sébele, pareja! ¡Asao para el Pierrot y el Patín! ¡Asao para Clover, Casita Sarenal! ¡Toda la banda de Casita Sarenal! ¡Asao para el amigo Alejandro Olvera, a Veracruz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asao para pinc audition! ¡Que más descanse! ¡De parte de Abel y el Chabelote! Se llama Anabacoa Pero no cualquier Anabacoa La Anabacoa de Xochimilco De la flor más bella ¿Dónde está la flor más bella? Súbele Échale, échale pareja Allá para Sonido Marranas Toda la gente de Acapulcóndor Desde San Antonio, Texas La gente de Acapulco, Guerrero Asa para Richard, Alex Vega, César Y toda la banda Asa para Jordan Jordan Antonio Asa para Lucho Para Famoso Lucho Y toda la banda de Arenal y Casita Anabacoa Oh yeah A Asa para Almona Anabacoa Asa para Almona Asa para Almona Y su carnal El Patín Ahora la banda de la Aredal. Aza Pardes, Epeque, para Chubi, para Richard, Mumy, Yelma. Aredal, cuarta sección. Aza Pardes, Pula. Piga, pigo, 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 pigo. Oye el ritmo. ¡Oye el ritmo! Toda la banda que estás allá atrás. Toda la banda que estás allá atrás. ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Anavaco! Próximo 7 de enero, el aniversario de los matanceros de la Campeza de la Junta. Sonido sonorín. A no sonoránico. ¡Anavaco, gracias!